El empeño de este texto por desnaturalizar el género tiene su origen en el deseo de contrarrestar la violencia normativa que conlleva en las morfologías ideales del sexo y de eliminar las suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural. Escribir sobre esta desnaturalización no obedeció sólo a un deseo de jugar con el lenguaje o de recomendar payasadas teatrales en vez de la política real. Como algunos críticos han afirmado, obedece a un deseo de vivir, de hacer la vida posible y de replantear lo posible. ¿Cómo debemos reformular las limitaciones morfológicas idóneas para que quienes se alejan de la norma no estén condenados a una muerte en vida? El género en disputa Judith Butler Está considerada como una de las intelectuales más influyentes del mundo. Sus aportaciones en los campos de la teoría feminista, queer y los estudios de género han causado un notable impacto en ámbitos tan diversos como la teoría política, los estudios literarios, el psicoanálisis o el derecho. Así describe el círculo de bella arte a la filósofa y activista estadounidense Judith Butler, a la que ha otorgado su medalla de oro el pasado mes de octubre. Hace más de 30 años, su libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, la convirtió en la pensadora queer de referencia y en la autora que logró llevar esta teoría mucho más allá del ámbito académico y provocar un terremoto cuyas réplicas han roto el feminismo en la cuestión trans y la han convertido en persona non grata para algunas feministas. Su pensamiento considera que la noción de género basada en la diferencia sexual es una construcción social y política y no algo natural o biológicamente determinado. Y esta visión del género entiende que la sexualidad es un producto del contexto político y cultural. El género se crea y se manifiesta en una sociedad marcada por las relaciones de poder, como explicó Foucault. Pero en su obra hay mucho más. Hay utopía y resistencia, disidencias y duelo, conocimiento contra la violencia y contra la precariedad. Y en su vida también. Además de su activismo feminista y por los derechos del colectivo LGTBI, se ha implicado en múltiples asuntos políticos como la crítica al Estado de Israel por su opresión de Palestina, a pesar de su ascendencia judía. Depresiones y cómo resistirlas sabe mucho Butler, pensadora revolucionaria, discutida y controvertida, una de esas mentes capaces de imaginar, descifrar y contar un nuevo mundo. Puesto que los niños son el futuro, aquí tenemos a los niños de la escuela de primaria con la canción... ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Prepáraos para el futuro! ¡El futuro va a llegar! ¡Guau, guau, guau! ¡Pantallas! ¡Niños! ¡Cultura pop! ¡Niños! ¡Saltos generacionales y nuevos lenguajes! ¡Con Jimena Marcos! Impresionante careta, impresionante careta. Me he quedado tan impresionada de la careta que no la he saludado. Jimena, Marcos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Hacía mucho que no te veíamos. Estaba de vacaciones. No quería venir. Pero ya estoy aquí. Encontré mi voluntad. ¿Cómo que encontré tu voluntad? Aquí no forzamos a venir a nadie. Vale, vale, vale. Pues... Vale, vale. Vale, vale. A ver. No, he venido por Judith Butler. También por veros a vosotros. Gracias. Pues es que como Judith estuvo en Madrid a finales de octubre, fuimos a entrevistarla y entonces... Ah, por eso estoy aquí. Sí, como hemos contado, recibió la medalla de oro del Círculo de Días Artes y dio una charla a la Universidad Complutense sobre Nietzsche. ¿Qué tal con ella? Pues muy bien. Judith es una persona majísima, más bajita de lo que esperaba. Vaya. Es importante. Sí, y es como muy humilde, muy cercana, muy entrañable. Esa gente sabia, ¿no? Que es muy cercana. Tengo que hacer un disclaimer. No sé si dice disclaimer. Bueno, sí. No sé, soy joven, pero no tanto. Un disclaimer, porque Judith es persona no binaria, pero ella acepta que nos refiramos a ella en femenino. Así que lo voy a hacer a lo largo de hoy, ¿vale? Vale, el disclaimer está hecho. Bueno, y aunque fuera muy bien recibida por vosotras, no a todo el mundo le agradó su visita. El pasado 26 de octubre la Universidad Complutense de Madrid amanecía con las pintadas Badler, antifeminista, Badler, non grata, fuera teorías ascientíficas de la universidad, teoría queer es misoginia. Bueno, comentarios como estos seguros que van a aparecer en el programa de hoy en nuestros foros y cuando lo coloquemos en el podcast. No dudo de ello. Y a los pocos días, algunas de esas pintadas tuvieron respuesta en la misma universidad. Fuera transfobia de la universidad o mensaje más agresivo e intolerable. Como profesores transfobos, tenéis regalo bajo el coche. No, espectacular. Es que, de hecho, ya le ocurrió en Brasil en 2017 que la tuvieron que escoltar porque conservadores ahí, crucifijo en mano, decidieron manifestarse en contra del grito de pedófila, bruja, quemaron muñecos con su cara, o sea... Me parece terrorífico que haya este tipo de actos y comentarios inaceptables, violentos en la universidad, en la universidad pública, más allá de estar o no de acuerdo con Badler. Totalmente. Y más en la Facultad de Filosofía, ¿no? Porque esta señora, al final, lo único que ha hecho es pensar y escribir. Y ya está. Ni más ni menos. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ni más ni menos que escucharla y sacar nuestras propias conclusiones libremente. Esa va a ser la intención. Nadie fuerza a nadie a creer ni a pensar en nada. Solo hemos forzado a Jimena Marco a venir. A venir. Pero ya está. Sí. Pues eso, como os decía, estuve... Voy a hablar de Badler. Estuve con Rocío Gómez y Marta González, aquí en el Círculo de Bellas Artes, y charlamos con ella sobre lo queer, pero también todo lo que nace desde la reflexión sobre lo queer y el LGTB, que además abarca mucho más. Bueno, creo que muy a menudo la gente piensa en el sexo como una categoría biológica. Y piensan que cuando se hace una asignación de sexo al nacer, que los médicos o las enfermeras o las autoridades legales están simplemente describiendo lo que es. Así es, esto es una hembra, esto es un varón. Pero esa asignación de sexo en el momento en el que se produce, también da lugar o produce una serie de expectativas sobre quién va a ser esa persona. Así que el momento de la asignación del sexo no es solamente una descripción de lo que la gente entiende como una diferencia biológica. O sea, también es el momento inicial en el que alguien imagina su futuro. Su futuro como niña, como mujer, o como niño, como hombre. Y luego, luego viene la formación. ¿Escucháis la traducción de Nieves Lázaro? Eso es. Como habéis señalado al principio, esta cita, bueno, esta respuesta de Judith Butler en realidad hace un poco referencia a ese libro que vosotros habéis mencionado que escribió hace 32 años, El género en disputa. Es uno de los libros iniciadores de la teoría queer en el que explica a largo y tendido esto que acabamos de escuchar. Pero hay cuestiones un poco más profundas, como por ejemplo que ella dice que no es posible oponerse a las formas normativas del género sin suscribir al mismo tiempo cierto punto de vista normativo de cómo debería ser el mundo con género. O sea, el pensamiento de Butler al final es un pensamiento que tiende en cierta manera a lo utópico, por así decirlo. Claro, porque ella en este corte, el que escuchábamos, habla de abolir no solo el género sino también el sexo. Uy, se pelea aguda esta cuestión. ¿Cómo se explica eso? Claro, pues a ver, todas las cuestiones, estructuras dinámicas que se asocian al género se busca abolirlas, ¿no? Entonces, si el sexo es el germen que determinan los estereotipos del género pues Butler considera que hay que abolirlo. Es muy importante, o sea, para Butler es muy importante el lenguaje y esta cuestión de género, sexo, cómo se diferencia uno del otro y cómo el binarismo macho-hembra acota las posibilidades al final resulta, pues, que constriñe, básicamente, ¿no? Bueno, y esto de hecho es lo que resulta más controvertido e inaceptable para el feminismo más radical, entiendo, porque si se elimina esto el feminismo se desdibuja. Serás un chico, serás una chica y esto es lo que significa ser una chica o ser un chico. Así que todas esas expectativas sociales están ahí desde el principio. No hay un momento neutral en esta historia en el sentido de que entramos en la sociedad en el momento en el que esa asignación de sexo se hace. La asignación de sexo es una práctica social, así que no estamos simplemente nombrando una realidad biológica. Hasta cierto punto también estamos decidiendo lo que esa biología va a significar. Si significa que realmente te acabarás convirtiendo en un hombre o en una mujer o en cómo te definirás. Claro, podríamos decir que el pensamiento de Butler lo comienza en un punto anterior. O sea, no haría falta el feminismo si aboliésemos el sexo porque no existiría la desigualdad de género. Por ejemplo, filósofas como Monique Wittig lo explican muy bien cuando hablan de que el derribo del sistema del sexo binario puede dar comienzo a un campo cultural de muchos sexos. Y citando al antiedipo de Deleuze y Guattari, hay tantos sexos como individuos. Al final el sexo binario puede resultar políticamente problemático desde el momento en el que el sistema crea sujetos con género. Es decir, marcas una diferencia para después quitarla, ¿no? Claro, y esto es lo que ocurre al final con uno de los puntos que plantea la ley trans y que ha sido de los más polémicos. La edad de la autodeterminación de género a partir de los 14 años. Creo que existen debates sobre cuándo es apropiado que los jóvenes trans busquen tratamientos quirúrgicos u hormonales. Son debates muy importantes, pero creo que todos los niños o niñas trans o que se identifiquen como género no normativo deberían tener acceso a la atención sanitaria, a la atención psicológica, atención médica que responda a su autodefinición o a su lucha abierta o a su derecho a tener su propio viaje para descubrir quiénes son y cómo quieren vivir. Así que cuanto más apoyo se pueda dar a los menores trans, mejor. Los menores que son trans a menudo se ven aislados en las escuelas y en las comunidades. Deberían tener centros comunitarios y una buena atención sanitaria. Y yo creo que las leyes tienen que permitir esa autoidentificación. Es una libertad fundamental que debe ser respetada. Aquí es curioso porque, no sé si os fijáis, ella dice que hay debates, pero tampoco se moja mucho. Me da la sensación que tiene una perspectiva muy similar a la del sociólogo y autor de A la conquista del cuerpo equivocado, Miquel Misé. Misé es crítico con los tratamientos o bloqueadores hormonales a edades muy tempranas, ya que a menudo son irreversibles y fueron inicialmente concebidos para adultos. Él considera, como decía Butler, un poco así en este corte que acabamos de escuchar, que la infancia y juventud son etapas para explorar la identificación del género. Claro, de hecho, hay mucha gente que en esta búsqueda por la identificación del género ha llegado a la conclusión de que no quieren elegir otro sexo ni someterse a una operación. Claro, claro, es que ese malestar que produce la incapacidad de vivir acorde con el modelo natural, es decir, con el que has nacido, conducir a escoger el opuesto y a someterse a todo tipo de procedimientos y procesos de identificación de género y operaciones de resignación sexual que son muy duras y muchas no quieren pasar por ahí. De hecho, en el prefacio de la edición del 99 del género en disputa, Butler se pregunta ¿qué ocurre con la idea propuesta por Kate Bornstein, que es otra activista, de que una persona transexual no pueda ser definida con los sustantivos de mujer u hombre, sino que para referirse a ella deben utilizarse verbos activos que atestiguen la transformación permanente que es la nueva identidad o en efecto la condición provisional que pone en cuestión al ser de la identidad de género? Es decir, es como hablar del constante estado de transición y no en lo claro todo el rato. Nombrar una persona y ya dejar claro que ha pasado por ese proceso. Eso es, y que no en ningún momento se acotea hombre o mujer, sobre todo. Bueno, ¿y qué pasaría entonces si borrases el género de la burocracia y los certificados de género? Creo que el hecho de que exista un debate público sobre si deberíamos o no mantener la asignación de sexo en los certificados de nacimiento es algo bueno. Me gusta este debate. Me gusta el hecho de que la gente que defiende el quitar la asignación de sexo del certificado de nacimiento nos están pidiendo al final que nos imaginemos lo que significaría criar a un menor, cuidarle, sin saber con seguridad cómo se acabarán identificando con el tiempo, cómo se entenderán a sí mismos o mismas. No sé si tengo una posición demasiado fuerte yo misma, pero me gusta el hecho de que se esté debatiendo. ¿Y qué propone Butler en este caso con la asignación del género en la burocracia? Pues Butler habla de la tercera casilla. El argumento más fuerte para tener una casilla, una tercera casilla, una X, lo ofrece, yo creo, el movimiento que representa a las personas intersexuales. Personas que no son fácilmente identificables al nacer en una categoría o en otra. Cada país tiene una población de personas intersexuales. Muy a menudo, de hecho, se esconden por el estigma que conlleva. Pero creo que tenemos que aprender sobre cuáles son esas demandas políticas. Y sé que Alemania ahora tiene una tercera categoría, esa X que me parece genial, incluso una casilla vacía. Creo que eso también es buena idea. Esto de momento no parece que vaya a ser factible. La propuesta española de la ley trans ni siquiera contempla que pueda existir una identificación diferente a la del binarismo. Entonces, ¿qué opinabas? ¿Le preguntasteis sobre la ley española? Sí, claro. Venía aquí. Sí, de hecho, está bastante informada sobre el tema. Le preguntamos concretamente si consideraba que la ley trans era suficiente de cara a mejorar la vida de las personas trans. Pero la ley nunca es el instrumento final de la emancipación. Los movimientos emancipatorios necesitan mucho más que la ley. Necesitamos instituciones sociales y comunidades y necesitamos repensar todas las instituciones que ya están regulando el género, incluyendo los hospitales, las instituciones religiosas, las escuelas, los servicios sociales. La ley nunca es suficiente para un movimiento emancipador. Pero yo diría que tiene que estar ahí. Pues relacionado con esto, Paul B. Preciado, decía en una entrevista citando a Butler que las leyes primero, pues un poco lo que decías tú antes, Javier, que primero te oprimen y luego te van liberando por partes. Que los individuos estamos discursivamente formados por la misma estructura política que supuestamente permitirá nuestra emancipación. Pero bueno, claro, al final Butler obviamente está a favor de esta ley. Hombre, ha habido leyes que han abierto caminos y que de hecho han creado tendencia social. Por ejemplo, el matrimonio igualitario en España. Y estamos todos pendientes de la aprobación de la ley trans que se ha vuelto a retrasar por las muchísimas enmiendas que quiere imponer el PSOE. Y después del lío que se está montando también con la ley del CSI, pues parece que habrá nuevos retrasos. Sí, y además es algo que comentamos con Butler, ¿no? ¿Cómo es posible que hace más de 30 años ella escribiese el género en disputa que hayamos conseguido avanzar en derechos, en cuestiones feministas y ahora el PSOE retrasa la aprobación de la ley que sigue haciéndonos avanzar, ¿no? ¿Cómo hemos permitido, por ejemplo, que Carla Antonelli presentara su dimisión? Sí, Carla Antonelli, la primera y única mujer transexual en España entre 2011 y 2021 en tener un cargo como diputada que estuvo hace bien poquito aquí con nosotros en Carne Cruda. Ahora, algunos socialistas dirán, y lo he escuchado en España, lo oigo en Francia, lo oigo en el Reino Unido, en los Estados Unidos, lo oigo en Grecia, dirán que existen cuestiones de identidad que están desviándonos de las cuestiones estructurales y sistémicas. Bueno, pues la transfobia es sistémica. La transfobia es estructural, de hecho, está tan arraigada en nuestra sociedad que impregna al Partido Socialista, así que debemos resistirnos a esto. Es lo que llaman identidad, ¿no? Como Black Lives Matter o el Movimiento por las Vidas Negras, como se llama ahora en los Estados Unidos. Algunas personas dicen, bueno, eso tiene que ver con la identidad. Y sí, tiene que ver con la identidad, con quiénes son esas personas, pero también tiene que ver con la justicia racial, con la igualdad racial. Se trata de que las personas negras y morenas o del color que sean sean libres de vivir en el mundo sin miedo a la discriminación y a la violencia o al encarcelamiento y estos son temas sistémicos. El encarcelamiento es un asunto sistémico. A veces pasa que las luchas importantes por la libertad y la justicia se descartan como cuestiones de identidad, pero en realidad son marcos alternativos para entender los ideales fundamentales del socialismo. Claro, en realidad hablamos con Butler de por qué ahora parecía que en vez de caminar hacia adelante, en general en Europa esta deriva política que se está tomando hacia la derecha, parece que estamos yendo hacia atrás. ¿Cómo puede ser que la izquierda en este caso socialista sea tan lenta? Sí, porque además Butler se define como socialista. Sí. En un país que además eso significa ser muy de extrema izquierda. Estar muy loca. Sí. Y bueno, claro, obviamente ella está muy interesada en política, podríamos haber estado hablando sobre esto durante horas, pero con Butler solo teníamos 20 minutos y extender el debate pues habría tomado mucho tiempo. Así que al final fuimos un poco más al grano y le preguntamos sobre su opinión sobre Putin y la guerra de Ucrania. Porque para él el orden patriarcal es importante no solamente para la familia sino para el Estado. Y él se figura a sí mismo como el mayor patriarca de todos. Por supuesto yo estoy a favor de Ucrania, defiendo a Ucrania en su resistencia en esta guerra que Putin ha librado contra ellos y tienen todo el derecho de defenderse a sí mismos militarmente y con el apoyo de otras naciones. Así que para mí la no violencia es un ideal, es algo que deberíamos perseguir todos y sigo creyendo que las formas no violentas de la resistencia siempre son preferibles a las violentas. Pero entiendo que la resistencia a veces está justificada por supuesto. Mi única sugerencia o recomendación es que consideremos que los medios que utilicemos para la resistencia también reflejen el tipo de mundo en el que queramos vivir. Así que cuantos más violentos y destructivos sean nuestros medios más violento y destructivo será el mundo que creemos. Así que tiene que haber una manera de resistencia que también tenga en mente el mundo que queremos construir en el que queremos vivir. Y mi sueño mi deseo es vivir en un mundo de no violencia. Hombre un mundo de no violencia mal no estaría la verdad. Butler estuvo fina. Ella al final en 2021 publicó La fuerza de la no violencia un libro que por cierto la recomiendo mucho porque habla entre otras cosas de cómo la no violencia parece una posición débil frente a la violencia. De cómo hay ciertos cuerpos que parecen valer menos que otros sobre los que se ejerce mucha más violencia. De cómo los medios y la política pública contemporáneos usan un vocabulario súper desconcertante y no son cuestiones bastante táctico para nombrar y mal nombrar la violencia. De cómo la violencia que se ejerce desde el patriarcado esto que decía ella sobre Putin no solo es de ámbito familiar al final es casi internacional. Fíjate. Oye Jimena y en estos 20 minutos express con Butler ¿con qué te quedaste? Pues a ver ella es una eminencia en cuanto a la teoría queer así que todo lo que ha dicho al respecto es muy interesante pero también me llamó mucho la atención un fragmento de su último libro que se titula ¿Qué mundo es este? Y en él se pregunta lo que muchos nos planteamos durante la pandemia ¿no? era posible reconfigurar el mundo en el que vivimos y hablaba de una cosa muy curiosa que es el duelo bueno curiosa el duelo ¿no? pero del duelo como proceso en el que asimilar una pérdida pero también del duelo como etapa necesaria para dejar morir es decir que el asimilar una pérdida pero también o sea me estoy haciendo un puto lío pero voy a la cosa es que hay que dejar velar ciertas cuestiones del pasado para poder avanzar en las siguientes ¿no? entonces ese proceso de reposo de análisis de reflexión es muy útil para todo lo que nos viene y muy a menudo en la sociedad no tenemos manera de dar lenguaje a las pérdidas que tenemos tanta gente ha muerto del COVID y ¿dónde está el testimonio? el monumento en el Mediterráneo mueren personas que son rechazadas por las naciones europeas ¿cómo se llaman? ¿de dónde vienen? ¿qué querían en la vida? ¿cómo reconocemos esas pérdidas? ¿cómo lamentamos abiertamente que hayan tenido que morir? ¿cómo utilizamos ese tipo de luto público o de duelo público para formular nuevas políticas que reconozcan el valor de todas las vidas sin importar su religión su raza su procedencia o su destino? estamos tan alejados de poder llegar a comprender el carácter precario y valioso de las vidas fuera de los marcos nacionales y religiosos y raciales que conocemos estamos muy lejos de todo eso pero esa es nuestra lucha para mí esa es esa lucha post nacional y post religiosa de duelo público no puede limitarse solo a la nación o a la comunidad en realidad es el mundo y ahora que nos enfrentamos a la destrucción climática tenemos que aceptar la igualdad radical de la interdependencia de nuestras vidas para poder llegar a movimientos verdaderamente globales para salvar nuestro planeta y salvar el futuro del mundo me parece muy interesante la propuesta de Judith Ballard de abolir incluso el sexo para acabar con esas diferencias de género pero claro es muy utópica muy académica y poco aplicable en la realidad ¿no creéis? sí por eso hemos venido aquí un poco como hacer de traducción de todos los textos y ensayos y papers que se hablan sobre la teoría queer que no solo queden en la complutense que no solo queden en el círculo de bellas artes sino intentar acercarlo a la calle del salto que hay entre la calle y la academia vamos a hablar en los siguientes minutos ¡Gracias!